Bienvenidos a un contenido futbolero del día, así empezamos con un nuevo contenido hoy en Gol Viral. Liga de Quito es el nuevo monarca del fútbol ecuatoriano, los albos igualaron en casa 1 con Independiente del Valle Global 1x1, pero fueron más efectivos en la tanda de penales para imponerse por 3-0 y quedarse con el título de la temporada 2023 de la Liga Pro. Es el décimo segundo título de los albos en el balón pie nacional, el primero desde que se instauró la Liga Pro en 2019 en tres finales disputadas las dos anteriores partidas en 2019 y 2020. La Liga fue más efectivo desde los 12 pasos superior ante la ineficacia de los radios que fallaron sus tres disparos. Lisandro Alzugaray, Jan Hurtado y Leonel Quiñones anotaron para el título de los dirigidos por Luis Subeldilla que consigue también su primer título nacional. En los 90 minutos del juego fue un capítulo diferente a lo mostrado en la vida con dos equipos en busca de alternativas y con goles en la primera parte del juego. La visita abrió el marcador el volante, Kendri Páez fue pieza determinante recostado por la izquierda por una jugada individual que terminó en la red de los universitarios. El volante rayado manejó el balón y quedó posicionado por un remate potente esquinado que derrotó a Alexander Domínguez quien una semana antes le había ganado repetidos duelos a Páez para ahogar el gol a Independiente pero esta vez impotente para evitar la ventaja de visitante al minuto 15. Pasó poco tiempo para la igualdad tres minutos en lo que Liga corrió pero fue más el error en la salida de Moisés Ramírez que en una jugada sin historia dejó su área y quedó en el camino ante el desplazamiento de Renato Ibarra que con arco vacío puso la igualdad al minuto 18. La urgencia de buscar el marcador animó a los dos planteles para ir en busca del arco rival con acciones de riesgo en las dos áreas con Independiente adelantado y posicionado en la línea de medio campo pero Liga mejoró aprovechamiento de los espacios más peligrosos en ataque. Por la derecha los locales marcaron superioridad con Ibarra y José Quintero como una dupla que tuvo un constante apuro enlazada con el Choclo en un centro al minuto 30 que encontró suelto a Johan Julio para un remate de volea que impactó en el vertical derecho. Los rayados también buscaron el gol y sorprendieron con un remate de Jordi al Cibar en el minuto 37 exigió a Domínguez que debió estirarse para mandar el balón sobre su arco. Liga arrancó mejor en la segunda parte sin embargo los visitantes terminaron adueñándose del balón y jugaron en campo rival ya con el ingreso de Junior Sornos para potenciar la generación de juego. Al minuto 66 se asociaron el Manavita y Páez en una acción que terminó con el remate de Sornos apenas desviado del arco universitario. Independiente obligó a los locales a retroceder, trabajó en campo rival y encontró el espacio para un remate de Marcelo Martins Moreno a los 82 minutos que por poco sorprende a Díaz Domínguez figura dos minutos después en una jugada desornosa junto al palo pero salvada por el golero Albu con el empate a uno. La definición del título se fue a los penales con más efectividad para Liga que se impuso por 3 a 0. Con Dominguez Invencible en el arco Azucena el título quedó con los remates arteros de Lisandro Azugaray, Jan Hurtado y Lionel Quiñones Dida atajó dos disparos de Lorenzo Farabelli y Jordi Elcibar mientras que el remate del boliviano Marcelo Martins Moreno se fue por arriba del pórtico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El título en la Liga Pro marca un doblete histórico para Liga en que en octubre consiguió la Copa Sudamericana independiente del Valle le asestó un duro golpe a Liga Deportiva Universitaria que en la llave de revancha por la final de la Liga Pro el matagigante se puso en ventaja con un golazo de Kendri Paez, la joya del fútbol de Ecuador. La jugada que puso de pie a la zona visitante del estadio Rodrigo Paz Delgado inició con un pase exacto de Lorenzo Farabelli desde el mediocampo hacia Kendri Paez quien recibió con éxito la pelota que se desmarcó con rapidez de su oponente soportando un choque previo alcanzando hasta tres cuartos de cancha se generó un espacio de la carrera y definió el rincón de la portería. La potencia y colocación del tiro impidieron que el veterano arquero Alexander Domínguez pudiera hacer algo más con su estirada a un silencio abrumador que se apoderó de todo el escenario mientras se escuchaban los gritos de los simpatizantes negros y azules al igual que el desahogo del entrenador Martín Alcelmi que no paraba de festejar desde la zona técnica con sus colaboradores y suplentes. En medio de esa vorágine el joven Kendri fue felicitado por todos sus compañeros en cancha muchos de ellos lo abrazaron mientras él mandaba besos volados a la tribuna de Independiente del Valle realizaba gestos de amor con sus manos vale recordar que Kendri apenas tiene 16 años y ha sido capaz de salir adelante en cada una de sus presentaciones tiene 16 años si como lo escuchan es el presente y futuro del Ecuador por eso pagó lo que pagó el Chelsea encaró, tenía espacio, fue por dentro le pegó pum, abajo a una esquina para que el gigante Alexander Domínguez no pueda llegar quiere ser campeón, Independiente quiere festejar en Casa Blanca lo hizo Kendri, Independiente 1, tiga 0 en la gran final del campeonato en el primer partido marcó y en el último termina marcando un jugador que parece que en este año ha transcurrido con mucha experiencia ganando años, ganando jugadas y hoy pues marcando un gol que puede dar un título qué golazo que se acaba de mandar Kendri Paez espectacular pero el error defensivo desde el retroceso de Renato Ibarra y el no cierre de Ricardo Di Facundo Rodríguez para tomar lección vaya, esta es la figura con corazoncito Independiente arriba uno hace es lo que le gusta a Kendri Paez meterse por la mitad y ya le dijo anteriormente entre la liga defensiva y la liga de volantes hay un espacio muy grande y ahí está aprovechando Kendri lo hizo anteriormente y ahora terminó en gol me parece que tiene que tomar ahí que tiene que tomar buen humor que tiene que tomar nier que tiene que tomar ¡Gracias! Y así despedimos este video del día mi estimado futbolero Nos vemos con más información en la próxima aquí en Gol Viral